Bueno, hola gente, bienvenidos a un nuevo video, un video de un aviso importante así que voy a hacerles así, les voy a contar en este video antes que nada sobre cómo fue mi canal, sobre mis inicios, esas cosas, un resumen voy a dar y todas esas cosas que quiero un poco aclararles por si no me conocen algunos por si pasan esas cosas así, pero bueno, empecemos Bueno, antes que nada yo soy, bueno, 95 Damián Gamer, soy un youtuber que inicié en el año 2011 me creé mi canal de youtube y es un canal que yo lo creé para poder subir gameplays de videojuegos porque me dieron ganas, lo empecé a hacer para más que nada, como una manera de divertirme compartir mis partidas con otras personas, entre otras cosas también Bueno, yo comencé, en realidad este canal fue creado en octubre de 2011 por si no lo sabían y empecé a subir videos a fines de 2011 en la cual subía videos usando una cámara vieja, de mala calidad, de inferior le digo eso porque bueno, más adelante les explicaré por qué, pero bueno Bueno, yo antes sí, subía con una cámara porque yo no sabía antes usar programas de capturadoras en la PC, no tenía micrófonos porque yo antes que nada empecé a grabar videos en una época cuando yo estaba, tenía clases más o menos, sí, cuando yo iba al secundario grababa de vez en cuando, los fines de semana porque bueno, durante la semana no jugaba videojuegos cuando tenía el secundario o esas cosas, no hacía eso, pero los fines de semana yo subía videos pero poco a poco iba ganando suscriptores, no era muy conocido pero era así entre las épocas 2012, 2013 Sí, en 2012 fue el año donde subí Gameplays, fue el año donde yo empecé, me había comprado la consola Wii ese mismo año, en 2012, unos meses antes de que salga la Wii U que yo, además de subir Gameplays, porque yo empecé antes que nada subiendo Gameplays de juegos clásicos como de la NES y de Sega Genesis y de Playstation 1 grababa con mi cámara, pero bueno, después les explicaré más pero volviendo al tema, sí, después, unos meses después me había comprado la Wii la consola de la séptima generación de Nintendo y había empezado a subir Gameplays de esos juegos pero que hoy en día algunos los he borrado porque, por varias razones más que nada porque yo antes grababa con una cámara en una mala posición, por si no lo sabían y eso causó, cada vez que borraba algunos videos, no los hacía para poder ofender a la gente o esas cosas no, sino que hubo varios, he tenido varios problemas en los últimos años que ya les voy a contar pero volviendo al tema, sí, subía videos así de juegos de Wii, de Playstation 1, Sega Genesis, de la NES esas consolas, poco a poco iba subiendo diferentes juegos y fui cambiando la posición de mi cámara, eso sí en 2013 comencé a subir videos así, con una buena posición, usando la cámara practicaba, he tenido... sí, fui mejorando la verdad, en esos años después en... en los años que tuve, sí, en 2014, 2015 fueron unos años... en mi vida fue un poco complicado, pero... después fui mejorando la verdad sobre todo en YouTube, que la verdad me pasaba comentando videos, dando un poco mi opinión o criticando cosas, pero... hubo gente que ya... en esa época... 2014, 2015 empezaban a... algunos empezaban a estar... a dejar de estar de acuerdo conmigo, ¿no? porque yo criticaba antes cosas que... no sé... criticaba, por ejemplo, juegos que... mucho no había probado, pero que me parecían buenos, pero es... pero hoy en día me di cuenta de que... criticar esas cosas no está bueno, hay que... criticar... porque para criticar un tema, un juego, o algo de eso, hay que... primero probarlo, eso no lo... no lo sabía mucho, pero... hoy en día lo sé... eso, sí... y sí, en 2015 empecé a tener problemas, 2016... sobre todo 2016, que fue el año, para mí, el peor año de mi vida... que viví en YouTube... 2016, en serio, fue el peor... año... que viví... en mi canal... ya les diré por qué... porque en 2016... yo... iba tranquilo un día... estaba... los primeros meses empezó bien mi canal, pero... en mayo... de 2016... uff... viví un mal momento... si se preguntarán... ¿por qué, Damián? ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué te pasó en YouTube? ¿por qué? ¿tuviste un mal momento? bueno, ya les voy a explicar... en mayo de 2016... lo que pasó fue... que... un chabón... un pendejo... hizo un video... hablando mal de mi canal... por si se preguntarán... ¿qué? ¿qué hizo ese chabón? ¿qué? ¿qué te hizo? bueno, lo que hizo fue... que habló... mal de mi canal... diciendo mentiras... dijo mentiras... por ejemplo... que yo... además de subir gameplay... subía... no sé... yo anteriormente subía... también mostraba... videos... hacía videos mostrando... dibujos... de mis artes... fanarts... esas cosas... mostraba... antes en mi canal... y el pendejo que hizo ese video... lo que hizo fue... acosarme... de que... hacía esos videos... por pedófilo... y no... yo... no... no lo hice... por eso... no, 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 no... si no lo hice... por una razón... sino que... yo hacía videos de eso... de mostrar... mis artes... para... para poder atraernos... suscriptores... o a los artistas... que suben... que hacen videos... como esos... pero lamentablemente... fue... ay... fue terrible... lo que me pasó... sí... por haber hecho eso... un pendejo... ese pendejo... hizo el video... para acosarme... y hacerle creer... a mis seguidores... a muchos suscriptores... que no... de que yo era un mal... una mala persona... que yo violaba... violaba a los más chicos... o esas cosas... y yo no... nunca lo hice... no... yo soy una persona... normal... yo nunca he atacado... a un menor... o esas cosas... no... ese... ese... ese pendejo... se pasó de la gaya... la verdad... con... diciendo eso... y muchos... de sus... fanboys... lo valoró... lo... alababan como si fuera... el que... el señor... que tenía toda la razón del mundo... pero no... él... se equivocó del todo... no les diré quién es... porque... no les voy a decir... porque no... no quiero... que sepan... no quiero que sepan el nombre... no les voy a decir quién es... pero... igual a ese... esa persona lo bloqueé... y además cuando me atacó ese... ese chabón... uno de mis amigos... que... apareció en uno de los vídeos... que hice... seguro recuerdan... el vídeo que hice... el unboxing de... Sonic Mania... mi amigo... Diego... él cuando se enteró... eh... yo le dije... y él me ayudó... le comenzó a tapar la boca... a esa gente... mala onda... que estaba atacando a mi canal... les empezó a tapar la boca... y la verdad... un poco sirvió... me ayudó... eso se lo agradezco... a él... porque... Diego es un buen amigo... él... él es fan del anime... le gusta... me respeta... mis gustos... eh... es una buena persona... por eso... bueno... para los que no lo conozcan... bueno... les recomiendo que vean el vídeo de... del unboxing de Sonic Mania... que van a ver... que es... es una buena persona... él... se presentó... sí... es una buena persona... pero en fin... volviendo al tema... eh... sí... ese... fue un mal momento... en mayo... de mayo... hasta julio... agosto... fue un mal año... pero... justo ese mismo año... había empezado a trabajar... encima... en serio... yo ahora trabajo... tengo un... un trabajo que me mantiene ocupado... todas las mañanas... eh... que... que... que gano un... un sueldo... bastante bueno... que... que ahora... me la paso comprando... videojuegos... de consolas... actuales... sí... como ya sabrán... muchos... que ese mismo año... en 2016... había comprado una 3DS... unos meses después... que me atacaron... que sufe... que sufrí... ese... ese tema... la verdad... y sí... mayo... desde mayo... hasta julio... agosto... fue... un mal momento... para mi canal... porque cada vez que subía videos... muchos de los fanboys... de ese... hater... me empezaban a... a tirar mierda... a mis videos... en serio... y yo... me ponía nervioso... cada vez que... pasaba eso... ay... estaba decayendo... estaba deprimido... ay... cada día peor... estaba en YouTube... tenía miedo... encima... fue... un mal momento... para mi... y... la verdad... no me gustó eso... hasta un día estuve por llorar... encima... estuve... en serio... estuve por llorar un día... pero no lo hice... por suerte... por suerte no lo hice... porque bueno... ya soy grande... y... ya... soy así... soy más grande... cuando uno es adulto... dicen... llorar no es bueno... pero bueno... y... volviendo al tema... sí... mmm... eso fue un mal momento... para mí... hasta que en 2016... un día cansado... de que me... me tiraran basura... mis videos... decidí cambiar... por completo... mi contenido... por ejemplo... empecé a subir... sí... con la plata que fui ganando... en mi trabajo... compré un micrófono... y comencé a usar... grabar gameplays en la PC... y desde ahí... ya la gente... me volvió a tener fe... y comencé a tener... a ganar más suscriptores... con los gameplays retro... que voy subiendo... y... bueno... y después el año pasado... en 2017... volví a grabar... gameplays así... usando una cámara... pero... con... con un celular... eso sí que estoy grabando... ahora... con el que estoy grabando... ahora mismo este video... grabo con un celular... que graba en HD... con mejor calidad... y la verdad... me fue bastante bien... comencé... volví a grabar juegos de Wii... incluso grabé juegos de Switch... también... y la verdad... me fue bastante bien... pero en 2017... también he tenido... varios... problemas... eh... porque... bueno... he subido también... últimamente... videos sobre... que... colecciones de videojuegos... así... de 3DS... o esas cosas... me acuerdo... que en los últimos videos... que subí... eh... había... si... había dicho... todo el tiempo... la palabra sí... la verdad... mucha gente... la frustré... se quedaba frustrada... no sé... se enojaba... no me tenían paciencia... me decían... algunos... ni se querían suscribir... por eso... porque yo decía sí... la razón por la cual... yo decía esa palabra... era porque... en esa época... eh... yo... no sabía mucho qué decir... estaba practicando... ese era el problema... pero... hoy en día... ya estoy mejorando... eso... la verdad... estoy mejorando... a veces cuando... repito algunas palabras... es porque no sé qué decir... pasa eso... así que... no se preocupen... no se ofendan... si... hago... si digo algo... si repito algunas palabras... no se ofendan... sino que... que a veces me... no sé qué decir... pasa esto... pero en fin... volviendo a lo de 2016... después de que hay... después de mis... de que me atacaron... eh... mi canal de YouTube... he tomado una decisión... que fue... no volver a mostrar mis artes... mis dibujos... nunca... en serio... nunca... en mi canal... los borré por esa razón... para evitar que me sigan atacando... esos videos de la serie... mis dibujos... los borré por esa razón... para evitar que me... que me sigan atacando... que me sigan... tirando mierda... a mi contenido... y para... que se calmen un poco las cosas... y... sí... eso... eh... hice... pero... volviendo al tema... de cómo está hoy en día... mi canal... sí... ha crecido... en los últimos... meses... ya... el año pasado... encima... terminé el año... llegando a... mil cien suscriptores... con... los gameplays retro... que he subido... con los... con la gente... que me ha seguido... que ha apoyado mis gameplays... aunque bueno... me queda mucho camino... eso sí por seguir... ahora... sí... en este video... también tenía pensado hablar... sobre el futuro de mi canal... que tengo pensado hacer... en el futuro... para terminar... este video... lo que tengo previsto hacer... en el futuro... es... eh... bueno... yo más adelante... tengo pensado comprarme... una pc... más potente... una notebook... más potente... que la verdad... lo voy a comprar... para... no sólo para grabar gameplays... de juegos... modernos... así... que salieron en HD... o en esas... en esas plataformas... así... con esa calidad... no sólo eso... sino también voy a grabar... además de juegos... tengo pensado... no sé... crearme otro canal... donde podría ser... tengo pensado... aprender a editar videos... más... todavía... de aprender más... a editar videos... y hacer... críticas... análisis... tops... esas cosas... me gustaría hacerlo... así... me conocen un poco más... y... pueden ver... cuáles son mis opiniones... en ciertos temas... tenía pensado hacer eso... así que si quieres... me lo puedes mandar... en los comentarios... si quieren que haga eso... en un... en el futuro... cuando lo hagan... sí... tengo pensado... crearme un canal... en el futuro... para hacer ese tipo de contenidos... opiniones... críticas... análisis... tops... de esas cosas... que... me va a venir bien... creo... si lo hago... y ahora que estoy aprendiendo a... usar programas con buena calidad... eh... me va a venir bien... eso sí... pero bueno... eso lo veremos más adelante... ya lo van a ver... ya... más adelante... cuando... mejore... cuando tengas APC... nueva... van a ver... un montón de sorpresas... en mi canal... les prometo que van a ver... más sorpresas... eso sí... así que bueno... gente... esto ha sido todo... mi historia... sobre mi canal... los buenos momentos que tuve... los malos momentos... sobre los últimos años... cómo me fue... y el futuro... un poco... les quise... compartir... decir... algunas cosas... que tengo previsto hacer... de ahora en adelante... para mejorar... este canal... pero bueno... lo hice... más que nada por eso... pero bueno... en fin... espero que les haya gustado... este video... y ahora... bueno... les doy un consejo... antes de despedirme... que si llegan... que por favor... disfruten de los... videos que suba... no... ya sea por los gameplays... por... por la calidad... o como sea... disfruten mis videos... yo los hago... como entretenimiento... así que... no le hagan caso... a otras... personas... que hablen mal de mí... no les hagan caso... porque... si no... van a... si no... me va a ir peor... y si no quieren que... me... decaiga... eh... hagan eso... si... apoyen mis videos... esas cosas... como siempre... y hagan de cuenta... que esas personas... no existen... pero bueno... bueno gente... espero que les haya gustado... este video... no olviden comentar... que opinas de esto... si me pueden dar... algunos consejos... si quieren... en los comentarios... para mejorar... más mi contenido... me puedes dejar... algunas... ideas... consejos... esas cosas... se los agradecería mucho... si... me llevan a... a dar esos consejos... así me van a ayudar... así que bueno... gente... nos vemos en el próximo... video que haga... que será... otro gameplay... u otras cosas... así que bueno... nos vemos... hasta la próxima... y espero que me hayan entendido... mi mensaje... esas cosas... nos vemos gente... hasta la próxima... pásenla bien... chau... 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 chau Gracias. Gracias.